Lo que sí les tengo que decir es, y no hay nadie que haga algo, oiga. De verdad que es triste, triste la situación de Durán. Omar, gracias mi querido Omar, eso. Hagan como Omar y colaboren, porque si no, ¿cómo sobrevivimos? Oiga mis queridos amigos, estamos viendo con espectadores como básicamente una ciudad es consumida por la corrupción y las amenazas. Y lo estamos viendo así, con canguil, sin hacer absolutamente nada. Nosotros no sabemos qué hacer. Lo único que puedo hacer es esto, para tratar de crear conciencia en la opinión pública. Gracias mi querido Omar por apoyar. Los llamados son el gobierno, el Estado. Pero este gobierno negligente está con canguil, con nachos, viendo cómo Durán se la lleva en peso la corrupción. Viendo cómo en Durán las amenazas hacen que no se pueda trabajar. Viendo cómo el alcalde de Durán, básicamente, ejerce la función bajo amenaza y secuestrado. Al punto, amigos, que ya no tiene personal. La gente se está yendo. Los jefes departamentales están renunciando. No los culpo. O sea, si yo estoy en ese pellejo, ¿sí sabes lo primero que va a pasar si yo fuese funcionario en el municipio de Durán? Yo tengo a toda mi familia afuera de la casa pidiéndome la renuncia. Te sales de ahí, te sales de ahí, te sales de ahí. Normal, no los culpo. Varios, varios, este... Directores departamentales han renunciado. Normal. Durán no puede trabajar. Les traigo ese dato. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, denunció que todos sus directores han sido amenazados y que varios están renunciando y la presión no la soporta. En una rueda de prensa, Chonillo señaló que la institución está en estado crítico, donde el número de muertes violentas se ha incrementado. Incluso hoy se dio una alerta de bomba en el complejo judicial de Durán. La semana pasada, el burgomaestro informó que solo en cinco días se reportaron 14 asesinatos en ese cantón de la provincia del Guayas, por lo que exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes para restablecer el orden. Cristian Olaya, saludos. En esa línea pidió mayor presencia de la policía y que se coordinen acciones entre autoridades para brindar seguridad. Palabras que se la lleva el viento. El pasado 15 de mayo, Chonillo fue víctima de un atentado, sobrevivió, pero parece que no lo superó. Normal, pues, hermano. ¿Quién te va a superar eso? Manuel Aguilar. En los ríos ya no se puede vivir. Está terrible también en los ríos. Dice, chute. Durán no tiene agua potable, no tiene servicios básicos, y la delincuencia los está ahogando. Comprensible. Comprensible, normal. Lamentable. ¿Por qué? Porque, porque, mis queridos amigos, eso es síntoma de que ganaron. ¿Ok? De que ganaron. La delincuencia ganó. Es duro, es triste, pero créanlo, yo no tengo el valor para decirle a las autoridades, pero ¿por qué se van? Se quedan ahí. Es más, si Chonillo se va y renuncia, ¿quién soy yo para decirle, cobarde, quédate, si están amenazando su vida y están amenazando su familia? Peor con un gobierno que no los ayuda, que no los protege. Yo salgo corriendo. Ay, que actúa. Esta gente que está en Durán poniendo la cara y usted cuando lo vea a Chonillo hablando, es otro Chonillo. Chonillo en campaña. Ustedes véanlo hablar a Chonillo ahorita, habla con miedo. Normal, pues. Está desencajado. No puede funcionar. Durán necesita intervención tal como necesita Esmeraldas. Ay, Dios mío lindo, pero es, hablar contra la pared con este gobierno ineficiente. ¿Qué nos queda? Esperar un nuevo gobierno. Se acabó. Free drinks in the house.